...tenemos la firme obligación de venir a dar a conocer al pueblo peruano a través de ustedes cuál es nuestra posición. La posición de la bancada de Acción Popular frente y amplio sigue siendo la misma. Prueba de ello es que la moción que hoy se ha entrado en debate y que fue aprobado en el Consejo Directivo es la moción que nosotros presentamos. Lamentamos que en el debate no se haya tenido las posiciones coherentes y alturas que el pueblo peruano así lo requiere y así lo necesita en estos momentos de cultura política y mediática. O en este sentido, Acción Popular hace público y a frente a clase público al pueblo peruano su profunda preocupación. Cuando ven que ciertas bancadas mayoritarias hoy han dado muestras claras, que no quiere que se investigue, han prácticamente puesto obstáculos para que esta comisión se apruebe en primer lugar y luego se forme. La bancada de Acción Popular frente y amplio no somos aliados de nadie. Prueba de ello es que nosotros no somos miembros de la mesa directiva, como si son otros partidos políticos que acá vienen a decir que son miembros negando su posibilidad de una alianza. Tampoco nosotros ayer en la ley de presupuesto de la República hemos votado en contra, precisamente porque nosotros no estamos apoyando una gestión de gobierno como la que actualmente se viene dando. En ese sentido, la bancada de Acción Popular frente y amplio hace pública su preocupación al pueblo peruano, manifestando que nuestro único interés es que se llegue a la verdad y que se constituya de manera inmediata esta comisión. Y asimismo invocamos a todas las fuerzas políticas que tengan la madurez cívica, patriótica y democrática para buscar la verdad. El andamiaje establecido por el señor López Menezes sigue incómodo, constituye un terreno minado para la democracia y para la gobernabilidad. Señores periodistas, tal como se ha indicado, nos sentimos muy congratulados por el hecho de que nuestra moción de bancada de Acción Popular frente y amplio ha sido admitida de base y es la única moción que está en discusión. Quiere decir que nuestra propuesta que se investigue al señor López Menezes y a toda la red de corrupción que tiene en el Estado es una propuesta legítima, viable y de amplio consenso racional. Pero tenemos que advertirle algunos temas. En primer lugar, nos preocupa si se ha iniciado un nuevo proceso de denuncia penal al señor López Menezes. No vaya a ser por ahí que se desaparezca. No vaya a ser por ahí que se vaya del Perú. No vaya a ser por ahí que se estén perdiendo una serie de documentos, pruebas o actuaciones. Entonces, ¿dónde está la acción fiscal, dónde está la acción judicial respecto a estos hechos que son evidentemente delitos? Porque haber utilizado recursos públicos para beneficio particular es un delito. Y hasta ahora, que sepamos, no hay nadie en particular, el principal responsable no está detenido. En segundo lugar, nos extraña y preocupa este conflicto entre dos bancadas que tienen una importante votación en el Congreso. La bancada del APRA y la bancada del Fujimorismo. Pero la bancada de Gana Perú y la bancada del Fujimorismo. Entre esas dos bancadas hay una disputa frontal. Y nosotros decimos a ambas bancadas que tienen que formar parte de la Comisión. Es un absurdo que alguien pretenda decir que no deben formar parte de la Comisión. Tienen que formar parte de la Comisión para investigar. Lo preocupante sería si lo que están habiendo son pretextos para que, por ejemplo, no se sepa a quienes el señor López Menezes coimeaba para comprarlo como congresistas tránsulas. A quienes estaban en la salita del CIN cuando estaban ahí en la época de Fujimorismo y los vecinos. Y que todavía siguen siendo congresistas. Todo eso, de repente, algunos no quieren que se toque. O de repente, algunos de la bancada del gobierno están preocupados porque está saliendo cada vez más que hay un problema serio en la actualidad. que tiene que ser investigado, que no puede restrutaerse hacia nunca. Tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. Y tiene que ser estupado. Ese tumor canceroso que son estas mafias que están todavía activas y que el señor López Menezes la representa con toda realidad. Por eso la propuesta que insistimos es que se cumpla el reglamento. Es que se serenen los ánimos. Lo que quiere la ciudadanía del país es que se investigue y se sancione. No quiere esos pleitos que desprestigien al Parlamento y desprestigien a la política. La ciudadanía quiere efectividad en la investigación y en la sanción a la corrupción. Si no, puede pensar que hay complicidad. No queremos sospechar que hay complicidad. Queremos también que en la próxima sesión del Pleno del Congreso, de inmediato, se proceda de una vez a instalar la Comisión y se empieza a trabajar. Están los instrumentos, están los hechos, están los análisis correspondientes y están sobre todo la exigencia del pueblo de que se enfrente decididamente este cáncer de corrupción que ha aparecido y que tiene que atacarse a este partido. Caiga quien caiga. La bancada fujimorista ha señalado que son ocho bancadas y solamente se permiten siete de los integrantes para esa comisión investigadora. ¿Cuál sería la solución en todo caso? Nosotros hemos planteado que en la comisión de portavoces se discute el tema y que ese no es un tema que hay que distribuir a uno y distribuir a otro. No hay reglamento. Y estamos dispuestos a que se cumpla el reglamento tal como el reglamento normático como dice la práctica parlamentaria. Los otros son pretextos para que no se investiguen. Si en la práctica hay diferencias entre dos grupos mayoritarios, ¿por qué no dejamos ahí de lado para que la comisión se construya como el grupo? Porque eso les quitaría a ellos de la responsabilidad de investigar también. Nosotros creemos que ellos tienen responsabilidad para investigar. Y por eso es que ellos no pueden evalirse de investigación. ¿Tiene que haber alguien de estos grupos que tienen una presencia importante en el Parlamento? Si no es una investigación sin peso, sin importancia, o no quieren investigar. Sería la pregunta. ¿No quieren investigar a la Perú? Dicen que sí. ¿No quieren investigar al político? Dicen que sí. Entonces se fueron parte de la comisión. Eso que se quieran auto-construir me parece que es una razón. ¿Pero qué dice? ¿El reglamento queremos que nos explica el reglamento? Nosotros hablan de proporcionalidad y nos hablan de otro artículo. En cualquiera de los dos casos, por proporcionalidad o por presencia de todos, pluralidad, en cualquiera de los dos casos hay que decir que el APRA no participa. En cualquiera de los dos casos. El problema no es el APRA, porque el APRA tiene una presencia muy minoritaria desde el punto de vista numérico del reglamento. El APRA en cualquiera de los casos no participa. Ahora, que haga cuestión de Estado, que se vayan todos y queden solo ellos en la comisión, es una cosa. Quizá para que no se investiguen. Quizá para provocar estos escenarios de conflicto. Pero después, en términos de la proporcionalidad y la pluralidad, es una cosa que tiene que ser recibida por la madurez de los grupos políticos. No queremos sobre eso adelantar, sino que más bien hacer que se conforme, que funcione con serenidad, con mayoría clara de consenso y con los precedentes funcionando, se reúna la Junta de Portavoces y la próxima decisión, apenas se instale, se forme la comisión. Es como decir que el Polo del Perú se investigue y se sanciona. Entonces, según el reglamento, el APRA no participaría entonces de esta comisión, de este grupo de trabajo. En ninguna de las dos participaría. No es por un problema de que sean prestas, sino que tienen menos números. Ese es todo el problema. No, por supuesto, por minoría. Invítame, este no es un problema reglamentario. Este es un problema político que ha ocasionado una crisis en el Estado peruano. Y acá, la política tiene que asumirse con madurez y con responsabilidad. Fuerzas políticas que el día de hoy han obstaculizado el normal desarrollo de la sesión son quienes realmente no quieren que se investigue este caso. Clarísimo, por sus vinculaciones con Montesinos. Y si no, les hago recordar lo siguiente. El fujimorismo dice que ya no es Montesinista. Bueno, habrá que mostrarle la foto cuando sale Fujimori con Montesinos, con el mismo terno, la misma corbata. Y todo el mundo hablaba de los siameses. De modo que allí no podemos olvidar eso en la historia. Y ellos están pidiendo, lógicamente imposible, y adoptan una conducta para que se frustre la sesión y para que no se investigue, para que se retarde este caso completamente. En la prima igual, ¿acaso no se acuerdan de la relación de Mantilla con López-Menezes? Y entonces es lógico de que estas bancadas deben demostrar un acto ético. La ética no se proclama, se practica. Y deberían abstenerse de participar quienes están involucrados con el montesinismo. Indudablemente, el montesinismo ha cruzado a varios gobiernos. Eso significa que el continuismo es el que asegura, lógicamente, la presencia del montesinismo, del fujimorismo, de estas fuerzas negativas para el Perú, que definitivamente tienen que ser investigadas. ¿Alguna pregunta que va a ser? ¿Alguna pregunta que responde el señor? Esto es una pregunta que quiero contestar. El APRA no puede instigar la comisión por varios motivos. A ver, Manu, ¿cuál? El reglamento habla de proporcionalidad. Aquí en este Congreso de los últimos 20 años, han habido más de 20 conciertos de investigadores. Y en el mayor de los casos, en el 90% de los casos, se ha aplicado la proporcionalidad. Y la aplicaba el APRA con la mayoría. Y el reglamento también habla de pluralidad. Primero proporcionalidad y después pluralidad. Y ahí está la interpretación que hacen algunos. Pero estamos hablando de proporcionalidad. Ahora, si aplicamos la proporcionalidad, la comisión tiene 7 miembros. 7 miembros. No puede tener más. Puede tener menos de 7, pero no más de 7. Si aplicamos los 7 miembros en un sistema de proporcionalidad, estamos hablando de 2 miembros de la APRA, de 2 miembros del pulmismo, y de 1 miembro de cada uno de los 3 siguientes bancadas. Pero es posible acción popular frente amplio y solidaridad. Serían 2 miembros de todos los partidos para llegar a 100. 4 de las 2 bancadas parlamentarias y 3 de las bancadas minoritarias. Se quedarían afuera el APRA y otras bancadas. Si aplicamos el sistema de pluralidad, es decir, que los 7 miembros sean 1 de cada bancada, como hay 8 bancadas, hay que recordar que ellos empezaron abriendo 5 bancadas cuando hemos llegado acá en 2011, ahora hay 8 bancadas, y no se dice que no pueden haber 9 o 10. Si aplicamos la pluralidad, el APRA es la bancada más pequeña, que es la octava. Tampoco es. No hay nada que se hagan APRA, pero las cifras son las que mandan. Y en la caja también. Bueno, en primer lugar, nosotros no hemos tomado ningún conocimiento de esta moción, no lo hemos discutido, lo primero que tenemos que hacer es tomar conocimiento de este documento y luego lo someteremos, como siempre, democráticamente a nuestra bancada. Yo quiero, por favor, a partir de la pregunta, señalar que es sumamente grave que en medio de una sesión donde hay la aceptación de la moción investigadora planteadas por Acción Comprar Perdiante, donde está caminando la cosa por unanimidad, se pretenda armar un incidente y terminar en una censura de una crisis parlamentaria. No sé si no se quiere que se investigue. Se debe investigar. El país entero exige que se investigue y que el Congreso en su próxima sesión se deje de estas pequeñas escaramuzas, forme la comisión y este empiece a trabajar. Muchas gracias, señora. Señores, pero por un acuerdo político para que esto avance, por un acuerdo político para que la comisión realmente avance y haya investigación, ¿no podría, por ejemplo, su grupo inhibirse y dejar un asiento libre para que... Bueno, eso es una condición que toda la bancada quisiera, pero nosotros también tenemos los derechos de obligación. Incluso nosotros somos los que hemos impulsado la moción, porque somos ahí lo que más madurez política hemos mostrado. Incluso lo seguimos mostrando en toda la fracción política de que somos una bancada y como congresistas, congresistas de manera independiente, de manera seria y responsable. Nosotros queremos desentrar a la verdad y seguiremos insistiendo para que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Señores periodistas, muchísimas gracias.